También vamos a hablar un poco de la realidad política que atraviesa la ciudad de Rosario, que es muy crítica, con problemas grandes, con problemas que afectan a todo el país, pero también tiene una particularidad de la ciudad de Rosario que es el tema de la seguridad. Y quizá venga con una mala noticia para nuestros televidentes, porque son todos los problemas que se suscitaron, que atravesamos, que nos cuesta poder superar, se tienen que solucionar con política. Son problemas políticos y solamente la política es la que puede dar resultados a esto, porque cuando se da la opción o se da la posibilidad de que no sea la política que lo resuelve, generalmente la realidad esa se pone más difícil y no se resuelven esos problemas. Y digo esto porque a no sorprenderse cuando veamos que detrás de estos candidatos que han aparecido a montones en la ciudad de Rosario, outsiders, como le decimos a veces en la jerga del periodismo político, porque son conocidos, porque fueron colegas nuestros, son periodistas, conductores, personas de muchos años en la televisión, futbolistas también, como Aldo Poi, como Cosoni, la chancha Cosoni, lo recuerdan así los de Newell's. Bueno, fueron herramientas que encontró la política para mostrar a la sociedad temas o candidatos que trajesen algo de frescura. Y así están en el Consejo Municipal. Aldo Pedro Poi estuvo como cuatro periodos consecutivos, y después entró Norma López, que era periodista, y Susana Rueda, otra periodista, y después vino un cocinero, Meña, y la política sigue igual o peor que antes. Y no dieron los resultados que tenían que haber dado. ¿Por qué? Porque detrás de esas figuras sigue estando la política, siguen estando los dirigentes políticos, los que representan un espacio. Está bien que sea así. No reneemos más de la política, porque es la política la que tiene que resolver todo esto. Porque en gran medida fueron los que lo generaron. Pero claro, decir esto no significa que defendamos los vicios y las malas acciones, sino la política en el sentido más positivo de esa palabra, de esta ciencia, de esta forma de vivir en sociedad que encontramos desde los griegos hasta el día de hoy. Y advertir que aquellos mensajes de son todos iguales, que es toda una casta, este intento de generar un mensaje que empiece a atentar contra quienes deben resolver los problemas, yo pondría una alerta. ¿Por qué? Porque lo que buscan, el objetivo fundamental de estos candidatos, que a partir del día de diciembre van a ocupar bancas en el Congreso, que estoy hablando de los libertarios, en sus diferentes versiones, lo que buscan es fortalecer un mercado, y lo que buscan es fortalecer la casta de quienes se han enriquecido durante décadas a costa de acuerdos prevendarios con ese Estado. Por lo tanto, a no engañarse, a aguantar día a día y tratar de requerirle a quienes deben dar soluciones las respuestas necesarias. Esto es 52 Minutos, buen domingo.